Este programa insiste en su original filosofía que tantos éxitos le ha dado a Tais Villas en el instituto y a mí en la televisión. ¡Copiar! Por eso en nuestra línea de culo veo, culo quiero, hemos creado Pepi la Fea, un experimento sociológico que consiste en demostrar lo ya he demostrado mil veces. Es más fácil abrirte paso en la vida cuando el físico te acompaña. Esta vez Pepi es una turista inglesa perdida en la Puerta del Sol. Pregunta el camino para llegar a la calle Arturo Soria, 10 kilómetros más lejos. Intentamos demostrar que los guapos tenemos más privilegios que los feos. Es la única explicación por la que Sara Mago tiene un Nobel de Literatura y George Clooney, que es un callo, pues no. Veamos cómo le fue a nuestra colaboradora Carolina Vang en su papel de Pepi la Fea. Perdóname, señor. ¿Puedes ayudarme? Por favor. ¿Dónde vas? Arturo Soria. Arturo Soria Street. Si puedes, voy con vosotros. Voy a un momento. ¿Tú puedes acompañarme a Arturo Soria? Con una preciosidad, como tú, donde quieras. Muy nerviosa estoy. Pero, sí. Yo, Jafa, prisa. Gracias por tu ayuda. Gracias, porque he perdido tres horas. A ver dónde encontramos a Arturo Soria. ¿Cómo de? Tú acompañas y yo invito a serpeso. A comer. Y trabajo ahí. Y salgo a la una y media, dentro de una hora. Ok. Salgo. Si quieres, esperar hasta la una y media. Sí, yo espero aquí. Luego, tú acompañas a Arturo Soria. Vale, sí. ¿Tú puedes llevarme? Sí. De viaje, por aquí. Dobla lo que es. ¿Working? Trabajando. Bueno, qué simpática es la gente. Me acompañan al metro. Me invitan a tomar café. ¿Qué es tu nombre? 45 minutos. ¿Tú? No, usted. No, tú, tú. Gracias. Gracias. I take you there. Ah, you take me there? Arturo Soria. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está? Perdona, Arturo tiene Soria, ¿sabe dónde está? Alejísimo. It's very hard. ¿Pueden acompañarme a Arturo Soria? Andamos, sí, ¿por qué no? Y yo, si acompañan... ¿Me invitas a qué? A comer. ¿A comer? Sí. ¿Quién de los tres viene a acompañarme? Yo voy contigo. ¿Los dos? Sí. ¿Si es mucho molesto? No. ¿Yo voy sola? No, no pasa nada. No pasa nada. No me listo. Yo tengo prisa porque empieza el desfile. Lo más fácil es coger aquí a Cibeles. Y allí cogeron el autobús. Porque el metro también va a Arturo Soria. Pero hay que hacer trasbordos. Vamos. Muy largo. ¿Sabes dónde está Arturo Soria? Arturo Soria. Está... Está muy bien. Está buscando. Arturo Soria. ¿Modelo? Sí. Sí, no se ve. Sí, madre mía. Vosotros, chicos, pueden acompañarme ahí. ¿Y a tú? Vamos, ¿no? Yo no tengo la gracia. Dice, vamos, el metro. ¿Cómo se dice acompañar, tío? Te acompañamos. ¿De Androgram? Ok. Gracias, chicos. Ya lo habéis visto, amigos. El país y el mundo regalan cursos de idiomas cuando no nos hace ninguna falta. Lo único que necesita un español para hablar inglés es una inglesa rubia de un 80 y había. ¡Y a un 80 y había! ¡Y a un 80 y había! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!